¿Qué es la psicóloga de Giselle Furt? Bueno, mi nombre es Giselle Furt, yo soy psicóloga, trabajamos acá en el Hospital Pedro Cay de Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires. Trabajamos en conjunto en un espacio grupal que funciona todos los martes, de 11 a 12, donde nos reunimos mujeres que han vivido situaciones de violencia de género. Mi nombre es Alejandra Vaca, soy psicóloga, también junto con Giselle coordinamos el Grupo de Orientación y Contención a Mujeres en Situación de Violencia. Ya hace desde junio que estamos trabajando y la idea es que toda mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o necesita acompañamiento, simplemente se encuentre sola y tenga ganas de acercarse, pueda venir, pueda estar, digamos, un grupo que no tiene corte de fin de año, sino que es un lugar para apropiarse, un lugar de mujeres donde están invitadas todos los martes, sí, de 11 a 12, y la idea es poder encontrarnos, digamos, que toda mujer que esté pasando por un momento difícil sepa que tiene la posibilidad de encontrar un otro que la escuche y otra persona que la acompañe y sentirse contenida sobre todo. También invitarlas que de lunes a viernes tenemos un espacio de asesoría y contención que pueden venir a acercarse también de manera espontánea, sin turno previo, y avisar que vienen a este espacio de contención para mujeres y se las ve individualmente antes de comenzar el grupo también. Así que sí, se sienten angustiadas, vivieron una situación, que se acerquen espontáneamente. Bueno, mi nombre es Karina, les cuento que yo ingresé hace poco a este grupo, no lo conocía, es un grupo de contención, un grupo donde uno puede expresarse, ser escuchado, compartir, identificarse con la problemática de otras mujeres y darte cuenta muchas veces, por ejemplo en mi caso, de cosas que de otra manera no me hubiese dado cuenta que me estaban pasando. Así que invito a todas las mujeres que tengan algún tipo de problema, ya sea de violencia psicológica o que sientan algo que no está bien y que no sepan qué es lo que es, a venir a este grupo con estas excelentes profesionales que nos acompañan, donde todas, entre todas, hacemos este espacio de contención y de ayuda dentro y fuera del grupo también. Bueno, hoy nos juntamos en conmemoración del Día de la No Violencia, que fue el sábado 25. Hicimos una mateada de mujeres donde hablamos un poco y compartimos un poco de historia de lo que estamos haciendo. Tomamos mate, comimos mucho, así que bueno, la estamos pasando bien. Bien.